¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios!